Roberto, tenerte en México, ¿qué es para ti el consejo? Es lo más, digo, es lo más grande que tiene México y lo más bonito que tiene México, ¿por qué? Porque él solamente no hace pelea para México, sino hace pelea para el mundo entero y la mayoría de los goceadores pues se criaron con el consejo WVC y para mí es lo máximo, para mí es lo máximo. Oye, ¿y México para ti qué es? México es como si fuera mi casa porque acuérdate que yo soy parte mexicano por parte de mi papá, todo mi papá, mi papá murió en Florida, Arizona en mi mayoría, de mis primos, de mis hermanos, tíos, todos viven en Texas y una vez estoy haciendo un rally de chopa a Panamá y tenía que terminar la casa de mi tía y mi hija se fue adelante, mi otra hija se fue adelante y cuando llegamos allá nos prepararon y me hicieron una fiesta y yo pensé que yo era el único Durán, hay como 100 Duránes regados por todos, Texas, San Antonio, todo ese lugar hay y el más chiquito de todos los Duránes era yo, todos eran unos bichotes así grandotes. Oye, ¿pero el más exitoso? Mano de Piedra, Durán, es verdad. Oye, Mano de Piedra, ¿la pelea más dura que tuviste con un mexicano? Bueno, buena pregunta. Yo creo que Pepino Cueva, yo creo que Pepino Cueva porque Pepino Cueva es un tipo que pega durísimo con las dos manos, se sabe desplender y era grandote, entonces yo tenía que descifrarle, descifrarle las dos manos porque cuando él te aventaba, te aventaba las dos manos, te la aventaba con rabia, así que uno tiene que tener cuidado porque si te pega en la cabeza te la hubiera arrancado. Y a mí lo que me salvó fue la experiencia que yo tenía. Oye, Mano de Piedra, encontrarte con tantos campeones, te encuentras con Pepino, muy probablemente venga... Yo no lo he visto, no lo he visto. Desde que llegaba he preguntado por él, pero no lo he visto. El reencontrarte con todos los campeones, a ver, Floyd Mayweather ayer, invitado tú de lujo, Julio a un lado, los dos mejores latinoamericanos de la historia. Ajá. Bueno, para mí es un placer, bien contento de... Acuerda que cada uno vive en su país, Chávez no sale tanto como yo, Pepino Cueva tampoco sale tanto como yo, yo me salvo porque yo viajo mucho hacia Londres y siempre ando a firmar los autógrafos en Londres, pero cuando la epidemia tuve un año, casi un año y medio parado, así que no he podido hacer nada. Por último, Mano de Piedra, un mensaje para tu gente, para los mexicanos, para los panameños, para los latinoamericanos, para la gente de todo el mundo, hombre. Bueno, tú mismo lo dices, primero un cariño y un respeto para México, acuerda que yo tengo sangre mexicana, por parte de mi padre, mi familia, todos son... Yo soy el único panameño mexicano que vive en Panamá, un cariño para todo México, de punta a punta, como dice Mano de Piedra Obrán, y que Dios bendiga a México y que Dios le siga dando a todos los mexicanos, porque ustedes son creyentes de la Virgen de Guadalupe, y bendiciones para todos ustedes. Así es, y que la gente se acuerde, es Mano de Piedra, no Manos de Piedra de Urán. Sí, correcto, porque yo no pego con una, pego con las dos, así que yo, la gente siempre me caía que era que una mano, y yo, no, 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 señor, son dos manos, porque yo como con las dos manos, así que son Manos de Piedra, son dos. Ok, gracias, gracias Roberto. Gracias papá, gracias.